El pasado domingo 15 de septiembre se llevó a cabo la premiación de los distintos concursos de dibujo, oratoria, canto, científico, declamación y altares patrios, mismos que se realizaron para conmemorar la independencia. Por cada categoría premiaron a tres lugares y a los ganadores les entregaron diversos dispositivos móviles. Uno de los concursos fue el de dibujo, que se realizó en el lobby de la municipalidad. En este participaron alumnos de distintos centros educativos. En el mismo realizaron diferentes técnicas con acuarelas a blanco y negro con pintura acrílica, entre otras. También en el salón social de la municipalidad se llevó a cabo el concurso científico. En este participaron alumnos del colegio Entrevalles. Cada grupo contaba entre dos a tres participantes. Uno de estos grupos realizó un experimento llamado plástico biodegradable con el objetivo de no seguir contaminando el medio ambiente. En el salón social de la municipalidad se llevó a cabo el concurso de declamación. En este participaron alumnos de diversos establecimientos quienes demostraron su talento. Durante la semana también se llevaron a cabo los concursos de altares patrios, oratoria y canto. Estos concursos se realizaron con el fin de celebrar estos 203 años de independencia y recordarle a los alumnos lo bella que es la patria. Con imágenes del equipo de Notivision 42, reportó Bianca Hernández.